El Flood aparecerá dentro de la historia de la Academia, que tanto pasará dentro de esta nueva temporada. Con el anuncio de la siguiente temporada para Halo Infinite, 343 dentro de Halo Weapon compartiría lo que sería la introducción para la historia de esta temporada, donde curiosamente esta introducción mencionaría al parásito Flood y como este había infectado a un equipo Spartan, comenzando los protocolos para detener esta infestación y posiblemente siendo la causa principal de toda la historia que veremos dentro de esta temporada. Pero ¿Cómo es posible que Flood llegaría a la Academia y cómo infectaría tan rápido a un equipo de Spartans? Y bueno, yo creé una teoría y es que posiblemente donde se encuentra la Academia hay un laboratorio secreto de los Forerunners y que en ese laboratorio estaban estudiando al parásito Flood. Pero de alguna manera ese laboratorio, ya sea por parte de los humanos o por algo externo, esa contención del parásito haya sido corrompida, haciendo que la cuarentena nuevamente sea liberada y que el Flood inmediatamente empiece a buscar sus víctimas, haciendo que el parásito nuevamente empiece a infectar a sus propios candidatos, logrando capturar a un equipo de Spartans. Es una teoría interesante que se me ocurrió y no sería en verdad nada raro que haya un laboratorio secreto de los Forerunners dentro de este planeta. Pero ahora igualmente llega otra cuestión. ¿Cómo es posible que estos acontecimientos igualmente se podrían abarcar a todo lo que está ocurriendo dentro de la Academia? Recuerden que para este momento aún Hiratus se encuentra dentro de la Academia y hasta lo que se sabe, aún sigue infectando gran parte de los Spartans con su infección digital, igualmente que sigue comunicándose de alguna manera con los Desterrados, haciendo que los Desterrados lleguen igualmente a la Academia. Sabiendo esto, hay dos conflictos dentro del mismo lugar, uno con el parásito Flood y el otro con la infección digital de Hiratus, sin contar la posibilidad que los Desterrados igualmente podrían llegar a la Academia, causando un desmadre para los humanos, haciendo que esto sí sea bastante interesante y a la vez extraño para ser algo narrativo. Sin embargo, vamos a estudiar lo que dice la introducción de la siguiente temporada para Halo Infinite, escuadrón de contención Spartan comprometido. Este es el Capitán Álvarez de la UNSC Saturn. Declaro los protocolos Corruptor y Upsilon. Todo el personal en tierra restante tiene 7 minutos para retirarse del sitio 22, mientras que la Saturn se mueve a posición. Estos dos protocolos son fundamentales ante una infección Spartan contra el Flood, y es que al parecer para este punto, la UNSC hará todo lo posible para eliminar a este parásito, llamando a diferentes equipos Spartans, hasta incluso equipos que no están establecidos para detener al Flood. Pero sabiendo que la infección es bastante peligrosa, tienen que buscar recursos, al igual que aliados bastante fuertes, para eliminar al parásito, teniendo permiso para utilizar armamento pesado, incluso armas nucleares si es necesario. Pero esta contención igualmente será bastante importante ante la historia, como ya lo he establecido anteriormente con mi teoría. Es un hecho que el Flood se estará colando de alguna manera a la Academia. Digan lo que quieran, pero es muy posible que el Flood igualmente logre infectar a algún Spartan, aparte de los que ya están infectados. Comenzando nuevamente este problema a lo largo de la Academia y de la historia de nuestro Spartan, como de los diversos Spartans que están comprometidos ante esta base. Y esto igualmente podría establecer una idea bastante interesante, aunque igualmente no puedo confirmar ni establecer nada, pero viendo que el Flood empezaría a atacar a la Academia, posiblemente Iratus sea la clave igualmente para detener esta infección, porque viendo que algunos de sus Spartans igualmente son infectados ante él, posiblemente busque alguna forma de detener al parásito dentro de la Academia, o quizás buscar alguna forma aparte para eliminar cualquier forma de infección Flood dentro de la base. Es una idea que posiblemente podría suponer, aunque igualmente no podría establecer al 100%, porque dudo mucho igualmente que Iratus quiera ayudar a los humanos, pero también no creo que quiera establecer que su ejército se haya eliminado tan fácil por el parásito. Así que dejo esta carta sobre la mesa, aunque igualmente como voy a repetir, no estoy muy seguro que pasará con Iratus dentro de la historia. Y para las personas que están suponiendo que porque ya vieron las cinemáticas filtradas o descartadas de la temporada 4, y como termina siendo eliminado Iratus o desactivado, les recuerdo que eso no son canon hasta lo que nosotros sabemos o suponemos, porque fueron descartadas por 343. Y por la historia que se nos cuenta dentro de Halo White Point, es bastante diferente a las cinemáticas, ha sido que por ahora Iratus sea una parte fundamental para estudiar dentro de la humanidad, y no ser eliminado hasta ahora, pero igualmente estableciendo la infección ante él, y que esto igualmente ha sido un dolor de cabeza para los Spartans, pero sobre todo para la Oficina de Inteligencia Naval, por querer conocer un poco más las intenciones de Iratus, y como esta IA ha establecido grandes dotes, y ante ese sentimiento de apoyar a los desterrados. Así que por ahora la historia de Iratus está establecida a medias, aunque igual no descartaría otras ideas para este personaje, o ciertamente ideas que podrían tomar bastante fuerza ante la llegada de Tiroteo, así que todo para ese punto es posible. Pero regresando al tema principal con el Flood, es un hecho que el parásito seguirá infectando a otros Spartans o otro personal de la UNC, haciendo que esto sea un gran problema para todos nosotros. Aún así, como siempre, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Emocionados por la llegada del Flood dentro de la historia de la Academia, ¿qué creen que hagan nuestro Spartan para este momento? Todas sus ideas o teorías pueden dejarlo en los comentarios. Pero bueno, si les gustó este video, me apoyé mucho con un like y si quieren ver más videos así. Al igual pueden comentar, como siempre, que otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera, pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy amigo Blood y solo me queda despedirme, como decir adiós. Nos vemos en un próximo video. Los Floods siguen allá afuera, así que necesito un reclamador que adopte las medidas de contención adecuadas. Pero su Covenant sigue matando a todos los reclamadores que encuentro. Estas rencillas son una pérdida de tiempo. Ahora mismo la pregunta más importante es, ¿Quién podría romper el control que los profetas tienen sobre ti? ¿Quién podría romper el control que los profetas tienen sobre ti?